Proyecto de ley nacional de vacunas de República Dominicana. Título modificado, ley de vacunas de la República Dominicana, proponente Fray de Virginia Raful Soriano, Lía de Inocencia Díaz Santana, Mirania Salvador de Jiménez Bautista, Antonio Roja Gómez y Yenis Bonigal de Jiménez. Informe leído con modificación el 13 de septiembre de 2023. Sometemos que esta iniciativa sea liberada de lectura en primera discusión. A votación. A aprobada la liberación de lectura, ahora sometemos la aprobación de la iniciativa 2391, ley nacional de vacunas de la República Dominicana. A votación. A aprobada. Señores, anote bien los nombres que dijeron ahí en ese proyecto de ley. Yo quiero que usted me comparta este video, porque toda esa gente lo que es que mete en la presa, mire, están violando el tratado de Jensinski, están violando el tratado de Costa Rica, están violando el tratado de derechos humanos, ¿me está entendiendo? Están violando el tratado de Nuremberg. Entonces, yo le voy a preguntar una cosa a usted. ¿Algún senador de eso, cuando usted le da una gripe, le manda a usted los cuartos para comprarle la medicina? ¿Algún senador de eso, que ustedes están viendo ahí, le importa si usted comió, si usted pagó la renta? ¿Alguno de ellos? ¿De dónde forro le sale a todos estos senadores, y especialmente a la Bulnigal y a la Farid de Raful, que está en la sesión, incluso muerta de risa, burlándose de la maldad que esa mujer quiere implementarle a la sociedad dominicana? Aquí la única gente que hay que salir a meter presa, porque no se ponga un punchón, es a ellos. Pero no porque por el punchón, no, no. Porque eso viola todos los tratados internacionales, sino por la barbaridad de la maldad de Farid de Raful. Farid de Raful más nunca en este país puede llegar a tener ningún cargo público. Esa señora tiene que estar presa y en un juicio internacional político por toda la violación que esa mujer le ha hecho a la Constitución y todo el daño que esa mujer le pretende, le sigue haciendo al pueblo dominicano. Es una inmoral, es una irresponsable, es una violadora de los derechos humanos y de la Constitución Dominicana, y especialmente del pueblo dominicano, que lo único que ha hecho es mantenerla a ella con su barrilito y los 40 millones que cobran todos esos senadores anuales y van dos días y medio a trabajar para hacerle daño al pueblo. Esa ley que se acaba de promulgar ahí es una ley inconstitucional porque no es la verdad que a mí nadie me va a hacer poner esa vaina. Usted se equivocó, señora Farid. Y venga usted para que usted me meta presa a mí. Venga para que me meta usted presa a mí. Usted está violando la ley alimentaria. Usted está violando el derecho a una persona a ir a un supermercado a comer y todo lo que implica la ley alimentaria. Estudiar. Están violando el código del menor. Ustedes están violando el código del menor porque ahora quieren venir a manipular para volver a trancarnos otra vez. Porque ese es el objetivo de ustedes para entonces, ahí sí de verdad que se va a desplomar la economía. A ustedes todo lo que hay que meterlo en un juicio, ¿oyó? En un juicio internacional por las aberraciones que ustedes han hecho. Mientras Colombia está sometiendo con un equipo todos los daños adversos que se le han causado a la persona que los laboratorios han tenido que indemnizar. Usted, señor, y la vulnigada, dos traidoras de este país. Ustedes con su maldad porque son marvadas, perversas, personas inmorales, falta de respeto a la libertad porque vienen y te dicen ah, por la democracia y tú la oyes hablando de democracia, lo último que esas dos mujeres tienen en la cabeza se llama una gota de democracia y de respeto al ciudadano que mantiene sus abultados salarios y beneficios en el Congreso. Pues fíjese, mire, vaya buscando el estadio, si va, vaya buscando el estadio olímpico porque esa basura que ustedes tienen ahí para ponérnosla a nosotras no nos la vamos a poner. Aquí no vamos a matar todo por nuestro derecho porque usted se cree, señora Farideh y Burnigal y todos los otros chopos que han participado de manera inmoral ante esa aprobación de esa ley que ustedes están por encima de la Constitución y del pueblo dominicano. Y a ustedes todo hay que quitarle ese poder que ustedes tienen porque el poder que le dio el pueblo a ustedes para que legislaran a favor del pueblo. ¿Ustedes saben lo que ustedes hicieron? Lo cogieron para abusar al pueblo y legislar a favor de su bolsillo. Pero esa vaina se le va a acabar a ustedes ahora en el 24, oyeron. Y escúchelo bien porque ustedes están cogiendo todo este tema que hay de aquel lado de la frontera para meter ahí en ese Senado todas las aberraciones posibles que a ustedes les parezcan importantes en el proceso de distracción. Pues créanme que lo tenemos bien vigilado y lo tenemos bien chequeado de todas las diabluras que ustedes están haciendo. Y a ustedes todos ¿Ustedes saben lo que hay que hacerle? Meterle un recurso de amparo por el abuso de poder y todos los daños que cause esos punchones a todo el pueblo dominicano. Ustedes, con los cuartos de ustedes tengan que internizarle porque el artículo 148 de la Constitución así lo establece. Que todo daño que me genere a mí un funcionario público me tiene que reacercir los daños con dinero. Y ustedes aquí como en este país no hay régimen de consecuencias. Y aquí todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana. Pero esa vaina se le va a acabar a ustedes en el 2024. ¡Se les va a acabar!